Bien, sobre el tablero entonces tengo nuestra lámina donde estábamos haciendo los primeros ejercicios y un alto relieve del curso de anatomía que nos muestra entonces los músculos. Detalladamente, incluso están unos músculos auditivos que son con los que podemos mover la oreja. Bueno, no todas las personas pueden hacerlo, pero se trata de dos músculos, el superior, posterior y el de adelante. Es interesante y miren, están encima, en un plano por encima del temporal, del músculo temporal. También hay un pequeño músculo, así como información anatómica. Acá, malar, aquí la parte de abajo, así se llama este pequeño músculo. El músculo malar. No en todos los libros lo tienen. Incluso estos de acá los detallo para poder actualizar el conocimiento anatómico de los músculos. Los demás me parece que sí están en los libros. Bien, acá he terminado la primera línea y puedo darle así con un plumón un efecto de cambio de tono. En los sectores de sombra fuerte. De manera que va a quedar más concreto el aspecto de volumen, porque está bastante lineal. Algo así. Bien, tenemos la cabeza en una vista tres cuartos posterior, podríamos llamarle. ¿Qué cosa es lo que vemos? La esfera del cráneo, visto por detrás. Aunque ya sabemos que no se trata de una esfera completa, porque se corta en la parte de la base de abajo, el occipital. Pero veamos, revisémosla así, porque se trata de un dibujo de concepto. Bueno, vamos con el estilógrafo ahora sí. Y hasta acá llego. Es decir, voy a colocar esta línea del borde posterior. Esto ya sería el perfil lateral de la frente. Y acá la elevación del hueso frontal que da hacia las cejas. El ojo acá no creo que se vea. Si se viera sería como la pestaña un poco. Es una posición interesante, porque la vista es desde arriba. Es decir, nosotros podríamos ver aquí el techo del cráneo. Los parietales, bajamos con una línea media que informa acerca de la simetría en este eje. Y regresaría hasta acá. Es decir, la forma general. Luego, acá como vimos hay un plano que corta, bastante fuerte. Ya lo que llamamos plano de la cara con el plano lateral. Que va a venir así, hacia el fondo. Que terminaría a la altura ahí detrás de la oreja. Ahora hagamos los cortes. Los cortes transversales. Puedo hacer este corte en este eje. Y voy hacia el frente. Y el otro eje en vertical. Llego hasta este punto. Y no es recto. Debería ser así un poco abovedado. Bien. Luego, por aquí vendría el arco cigomático. Bien. Pero no quiero... No quisiera marcarlo como hueso. No quisiera marcarlo como hueso. Si yo imaginara una línea que viene por acá. No, a veces le digo a los alumnos iniciales, ¿no? Imagínate una hormiga que camina. Que camina por este relieve. Lo que va a ocurrir es que se va a ver. Y va dejando una huella, un rastro redondo, ¿no? Así. Entonces, este es el arco cigomático. Y sigue bajando por el malar. Y luego por el macetero. Aquí abajo. Y bajaría por el macetero hasta acá. La oreja posicionada aquí, hacia la mitad, estaría, ¿qué cosa? El orificio auditivo. O en los libros de anatomía le llaman meato auditivo. Meato. Bien. Entonces, aquí haría esta forma de laberinto. Muy bien. Y tendría que cerrar aquí el maxilar inferior. Ir hasta el frente, en el maxilar inferior, hasta el mentón. Y ya. Ahí quedaría. Luego cerrar el volumen del malar. Y terminaría suave, ¿no? ¿Qué más vería? Ahora vemos el cuello, ¿no? Veríamos desde esa posición la nariz. Pero muy desde arriba y en escorso. Con la aleta de la nariz acá. Y la boca, así, en un plano que va hacia adelante. El labio inferior sale acá. Estas posiciones son desacostumbradas. Acostumbradas. Bien. Acá hay un pequeño plano. Que marca como el relieve, ¿no? Y aquí desaparece. Es decir, este plano de acá. Por debajo de la oreja. Y detrás del macetero, ¿no? Bien. Ahora vamos con el cuello. El cuello, entonces, es un volumen que se dirige así. Proyectándose de atrás hacia adelante. Aquí no habría mucho cambio de plano. Lo imagino así. La línea media llega aquí hasta la base del occipital. Y correría hacia el frente. Así de esta manera. Puedo imaginar un otro plano acá. Un plano límite que ya subiría por el trapecio acá. Bien, anatómicamente, entonces, sabemos que detrás de la oreja está la apófisis... La apófisis mastoide. Acá está el esternocleido. Que bajaría así. ¿No? Es un músculo poderoso que hace forma en el lateral del cuello. Y, bueno, tiene dos cabezas, ¿no? Una clavicular y la otra esternal. Entonces, hagamos la clavicular por acá. Luego, un volumen, como habíamos visto, de los escalenos. Pero, sea como fuere, cortaría así. Dando la forma circular a todo el cuello, ¿no? Y acá terminaría la tráquea. Y hagamosle la manzana acá. Mira, estos son cortes transversales. La técnica que estamos usando para el estudio de la forma es lineal. Dándole un recorrido de volumen a la línea. O sea, la línea avanza de atrás hacia adelante. Y de adelante hacia atrás, ¿no? Tratando de informarnos acerca del volumen. Por ejemplo, acá, ¿no? Una línea más vendría hacia acá, con volumen, y terminaría hacia la oreja. Aquí, una línea más, así con volumen en el macetero. Un poco más plana a este lado. Y ahí quedaría. Bien, aquí el labio casi no se ve. Bien, pero cuando hacemos esto, es... Es para ofrecernos una idea de estructura, ¿no? Como dijimos en algún momento, a veces hay discordancia entre los métodos de estructura para los retratos y la figura en sí. Diferentes escuelas, diferentes artistas que han diseñado sus propios métodos de elaboración, ¿no es cierto? De elaboración de la estructura. Sin embargo, resulta, resulta bastante tonto, creo yo, que unos estén criticando a otros métodos y la crítica en sí, ¿no? Hacia un método por encima del que usas tú. Con el tiempo he visto que no tiene ningún sentido, ¿no? Y más bien la felicitación a los que tienen algo de idea de estructura, sea cual fuere el método. Sí, porque seguramente abajo en los comentarios alguien va a decirme, pero ¿por qué no usas el método de tal o cual? ¿Por qué haces este método extraño? ¿Por qué no usas el de Loomis? Bueno, siempre hay alguna razón, ¿no? Pero si tienes un método, si ya utilizas un método, investiga otro por pura información. Bien, aquí es un boceto que es desde arriba, ¿no? De la vista desde arriba. Entonces es la vista superior de la cabeza. Aquí hago las orejas que deben estar alineadas. A veces no contamos con eso. Hay mucho cuidado, hay que alinear las orejas. La vista desde arriba, ¿no? Hacemos la simetría con la línea media. Y acá viene un dato, creo yo, importante y a veces que no se toma en cuenta por el hecho de simplificar. En algún momento lo he mencionado. Entonces, sabemos que vienen los planos laterales. Entonces vamos a dibujar los planos laterales hasta aquí, hasta el frontal. Un plano lateral y el otro. Recuerden, es la vista superior. Un esquema de la vista superior. Aquí estaría entonces el final del cabello, tal vez, ¿no? Y el dato es este. La cara es en ancho más pequeña que la parte de atrás del cráneo. Es decir, aquí tenemos un ancho en el cráneo. Pero cuando nosotros vamos hacia el frente, hacia el plano de la cara, aquí estarían las eminencias, ¿no? Y aquí estarían las cejas, así. Pero miren, resulta que ahí nomás termina el ancho de la cara y es más pequeño, se va reduciendo. Ok, entonces aquí estaría la nariz. Aquí estaría la nariz, las dos aletas, acá un poco el auricular de la boca y miren qué pequeño es, ¿no? Si acaso viéramos el ojo, pero el ojo siempre está como metido, ¿no? Lo veríamos acá, así. Entonces, de acá, desde este punto del superciliar, ¿no? Del frontal hacia las cejas, a este punto es más angosto. Es más angosto. Por eso es que nosotros podemos ver acá, cuando estamos en la posición frontal, vemos los laterales que corren hacia el fondo. Los laterales que corren hacia el fondo. Y ahí, si la luz, si la luz de estos lados, hay una luz lateral, pues va a dar forma a todo este plano en un valor tonal o color diferente al de la cara. Muy bien. Entonces, recuerden eso, ¿no? Las medidas. Menor en la cara, mayor en el crán. Por eso es que a mí no me sirven los modelos muy básicos. Que tal vez no explican muy bien estas condiciones de una cabeza totalmente natural, ¿no? Bien, aquí habíamos hecho una explicación para ver cómo, simplemente para ver que los ejes van así, un poco más curvados. Más curvados cuando tenemos un viso alto. Una vista inferior, ¿no? Vista inferior. Vamos a ver si resulta. Es cuestión de tener calma, ¿no? Paciencia y observar cómo se mueve la forma a través de la línea. Iniciemos por el fondo, ¿no? La frente. La frente casi desaparece, ¿no? La frente casi, casi desaparece. Acá podríamos ver la eminencia de la frente. Y aquí ya se ve muy pequeño, ¿no? O sea, es posible que si seguimos bajando el visor, ya solamente veamos las cejas, ¿ok? Entonces, viene al cráneo lateral, llega hasta el occipital y ahí termina, ¿no? Termina. Imaginemos un moboide visto desde abajo. Entonces, debería terminar así, por acá. El corte lateral, es decir, me gusta una técnica en donde dividimos los planos grandes primero. Acá. Terminaría. Y luego ya veríamos el relieve de la mejilla que viene hacia el mentón. En el mentón ya termina el plano por acá. Cuando yo he visto el intento de dibujar la cabeza desde abajo, muchas veces hay como un problema mental, ¿no? Es, digamos, la posición más inesperada, ¿no? Por eso es que al interesarme en este aspecto, hice el curso de retrato estructural y con muchas perspectivas. Nunca la visión normal, ¿no? Siempre desde abajo, desde arriba, laterales. Y sigo entonces el contorno. Pero, ¿qué ocurre acá? Bien, tenemos un poco el plano lateral. Todavía no he colocado la oreja. Vamos poco a poco. Las cejas estarían acá. O sea, el arco de las cejas estaría por acá. Uno y bajaría el otro así. ¿No? Ahí. Podemos como unificarlo. O con la línea media. Entonces, bajaría por acá la línea media. Así me lo imagino. Hacia la glabela. Viene acá. Y luego ya vemos el caballete de la nariz. ¿Y qué ocurre con la nariz? Pues se proyecta hacia adelante. Y hace así la punta hacia adelante. Pero aquí lo que vemos son los planos de la base del maxilario inferior. Aquí este triángulo. ¿No? Que corta un poco por acá. Aquí vamos a hacer más. Vamos a hacer las líneas un poco más despacio. ¿No? Para que se entienda bien. Y luego esta línea es el corte de la cara hacia el lateral. Y acá se repite. ¿No? ¿Qué más? Un eje para los ojos. Que viene así. Y llegaría hasta el otro lado. ¿No? Y hacemos los ojos. Un círculo acá. ¿No? La esfera. Y el otro acá. Dejando el espacio suficiente. Primero como esferas. ¿No? Esto que vemos acá es la cuenca del ojo. Y la otra vendría por acá. Espero que se entienda. Luego hacemos el corte del plano de base de la nariz. Primero así. Visto como si fuera un plano de triángulo. ¿No es cierto? Así como tenemos este plano de acá. De la base del maxilar. Tiene como un relieve. Y claro. Podemos pensarlo así como un triángulo plano. Un poco curvado hacia los bordes. ¿No? Que vendría a ser el borde del ángulo del hueso del maxilar inferior. Recubierto claro. Con el macetero. El macetero y algunos otros músculos. Recubren acá esta zona. Y luego tendremos el mentón acá. No es una posición sencilla. ¿Ya? El mentón es así. Un poquito plano hacia abajo. Termina por acá. Y por acá es redondo. ¿No? Y los labios. Vamos con la línea media todavía. Línea media de la nariz. Vendría hasta acá. Aquí todo depende de la línea media. ¿Ya? Primeramente la boca es una protuberancia. ¿No? Que llega hasta aquí. Hasta este plano. Una protuberancia. O sea, los labios van así. Hacia adelante. Aquí la comisura del labio. Y hago la abertura. O sea, primero dibujo la abertura. Luego ya dibujaría lo que se puede llegar a ver del labio superior. Bien curvo hacia acá. Y este punto de la comisura debe tener una perspectiva similar a la de los ejes. ¿No? Entonces, de punto a punto hace así esta línea imaginaria. Y en el labio también. Debería llegar acá la otra comisura. Esta situación de puntos de simetría. Por ejemplo, miren este punto, ¿no? Qué interesante este punto aquí. En la altura de la 100. Podemos llegar con una línea que nos indica que el punto simétrico exacto es el otro. Entonces, de punto a punto vamos haciendo un estudio de estructura. Tiene que coincidir las orejas también. Esto me hace acordar al curso que propuse que se llama Bocetear la cabeza. Bocetear la cabeza. Entonces hice una pequeña escultura que tiene puntos anatómicos, estructurales fuertes. Y ha dado buenos resultados, ¿no? Yo tenía un alumno que siguió ese curso y se volvió un monstruo en la estructura. Me sorprendió lo eficaz que fue ese curso. Lo recomiendo bastante. Se llama Bocetear la cabeza. Abajo te dejo el enlace que te lleva a la descripción de ese curso, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos como un relieve fuerte el hueso malar, ¿no? Que va a subir por acá y cortaría por acá. Pero del otro lado también. Entonces, acá estaría este corte. Vendría acá, ¿sí? Y el malar acá vendría. Punto a punto igual, ¿no? En ese curso de Bocetear la cabeza se trabaja por consignas. Se propone entonces ejercicios, tal vez diarios o interdiarios, ¿no? Cuando el alumno tenga tiempo. Y es como, por ejemplo, hoy día dibuja cinco cabezas según el catálogo del libro, ¿no? Del PDF. Y al inicio no son caras reales, como les dije. Son cosas. Es decir, son pequeñas esculturas. Bien, ¿qué más? En la línea media, después de la boca, la boca vendría así, en medio del mentón, hacia abajo. Muy bien. Entonces, hasta ahí lo tenemos, ¿no? Un poco más de detalle acá. La nariz tiene sus aletas. Para un lado y para el otro. Y los orificios nasales. De un lado. Y del otro. Ya. Y también los ojos tienen los párpados. Pero en este caso, los párpados vistos desde abajo, hacen una curvatura de esta manera, ¿no? Acá está el lacrimal y la curvatura del párpado vendría así. Ahora tiene sentido todo, ¿no? Otra cosa más. Suponiendo que este personaje tenga los ojos abiertos, entonces aquí estaría un relieve de la conjuntiva. Y el ojo estaría acá. Imaginemos que él mira para arriba. Entonces acá se vería como una especie de disco. Y lo que se ve arriba es la conjuntiva, ¿no? De repente un pliegue más que termina. Un pliegue más que termina ahí. Las pestañas estarían así colocadas, ¿no? Te lo imaginas las pestañas. Bien. Es una cuenca, acá. Y un plano lateral que terminaría por acá. Un plano lateral de la nariz, ¿no? Y que viene a dar hacia arriba con ciertos relieves de tendones, ¿no? Tendones palpebrales. Palpebrales es una palabra referida a los párpados. Pero es anatómico, ¿no? O sea, los párpados necesitan un tendón extra en los lados, acá, en medio, para que pueda sostener el movimiento hacia arriba y hacia abajo, en la abertura y la contracción, ¿no? Cuando se cierran los párpados. Bien. ¿Qué más? Acá podríamos imaginar una línea que recorre hacia atrás en el espacio. Para que nos va a ayudar a posicionar la oreja, ¿no? Aquí, al final de la línea del maxilar, entonces ya podemos imaginar también la oreja. Pero más pequeña, más corta, porque es como una oreja vista desde abajo. Ya, así. Y el orificio estaría en medio, como dicen los libros, ¿no? No he podido cotejar eso en todas las personas. Que todas las personas tengan el orificio auditivo en medio del cráneo, yo creo que no es así. Este espacio entre la oreja y el ojo es muy relativo, ¿no? Es relativo, pero usualmente se dice que está a la mitad del ancho del cráneo, ¿no? Bien, ¿qué más? Desde aquí ya hacemos recorrer las líneas que describen el cuello, ¿no? Primero así, como un cilindro simple. Pero ocurre que aquí está la tráquea, que viene así en diagonal. Aquí, y la línea media vendría por acá. Es decir, este volumen estaría encima del plano, del plano triangular. Se forma un pequeño triángulo aquí. Y ya lo que vemos es el esternocleid. Que corre hasta detrás de la oreja. Bien, ahí está. Y lo dejo, ¿no? Acá vendría el macetero. En diagonal hacia allá. Aquí vendrían otros músculos, los músculos depresores. Se le llama músculo depresor al que viene hacia abajo, al que tira el labio hacia abajo. ¿No? Haciendo gestos como de pena. Y los elevadores, al contrario, elevan el labio para un poco la sonrisa, el asco, diferentes gestos, ¿no? Por eso es que los músculos del rostro en sí se les llama gestos de la mímica. O músculos mímicos. Claro. A estos músculos se les llama músculos mímicos. Bien, pequeños relieves más, ¿no? Que habíamos reestudiado ya desde otros puntos de vista. Sino que no lo puedo complicar acá, ¿no? El cabello, como sabemos, sigue este relieve así. La patilla por acá, ¿no? Muy bien. Bien, tengo algunos colores a disposición. Estos son plumones. Entonces, con ellos les daremos un poco de felicidad al trabajo, ¿no? Tengo acá un... Como no creo, oscuro. Como yo nunca he monetizado los videos, pongo la música que me dé la gana. Sin ningún problema. Bien, el plano de sombra, imaginando un rayo de luz que viene desde la derecha. Incluso nunca pido que le pongas un like al video. No, nunca, nunca pido. O es que se me olvida, aunque yo sé que es importante. Pero es que me concentro en esto, ¿no? Y no en la parte, tal vez, importante como para que llegue a más personas, ¿no? Bien. En este caso, un poco más suave acá. Pero es beneficioso para la métrica del video. Cuando comentan también. ¿No? Y así en general. Pero la verdad que no se me ocurre estar molestando con eso durante el video. ¿No? Y acá lo mismo. Bien. ¿Qué les pareció el video que publiqué hoy día acerca del taller de Bellas Artes? Nuevamente estoy trabajando. Empecé esta semana. Estamos día 20 de enero del año 24. Empecé a trabajar otra vez en Bellas Artes. Pero en este caso se trata de un taller para alumnos libres. Es decir, jóvenes que tienen intención tal vez de seguir la carrera o hacer sus estudios de verano. Pero no son alumnos de Bellas Artes, ¿no? Son personas jóvenes que se matriculan simplemente para hacer su primer acercamiento. Entonces, nunca les han hablado, por ejemplo, a muchos de ellos de cómo se construye un rostro. Nunca les han hablado de cómo se dibuja una estructura en perspectiva. No, entonces es así, ¿no? Es un taller de ese tipo, de aspectos básicos. Pero está compensado con el otro curso que estoy llevando, que es más cercano a lo que me gusta hacer como obra, ¿no? Tengo el taller de figura humana con modelo. En ese caso, grabar un video en el aula es difícil. Voy a tratar de hacerlo como para contarles, ¿no? A mí me gustaría contarles cómo funciona ese taller. Pero es con modelo vivo, ¿no? Entonces yo no puedo hacer una grabación, olvídense. Incluso, les comento, ¿no? Vivimos en un momento tecnológico en donde instantáneamente podemos grabar un video ya como algo muy natural. Pero eso no puede ocurrir cuando uno está en una sesión de dibujo con una modelo que está trabajando. No puede ocurrir, ¿no? Entonces se genera un problema, ¿no? Y nosotros necesitamos que las modelos trabajen muy relajadamente, tranquilamente, con plena confianza. Ya, porque podría pasar que la modelo está en una posición en donde el dibujante está viendo su espalda y podría estarle grabando o tomando fotos. Ok, entonces eso no está permitido. Yo he diseñado un protocolo en donde cuando va a empezar la sesión con un pose, todos me dejan su celular en mi escritorio. Así, obligadamente. No hay manera en que no lo haga. Y comienza la pose. Cuando se hacen los descansos, pues ellos se acercan y actualizan sus redes y no hay problema, ¿no? No nos afecta en nada prácticamente. Solamente les comento eso, ¿no? Creo que si eres profesor en donde trabajas con figura, vas a encontrar que es beneficioso para la confianza en que los modelos, las modelos sobre todo, posen y hagan su trabajo tranquilas. Ya, porque se han dado casos, ¿eh? Se han dado casos. No lo digo por gusto. Bueno, amigos. Entonces, hemos terminado aquí esta labor, ¿no? De repente con un plumón de otro color puedo marcar algunos puntos importantes en la simetría. Acá en la 100, como les dije, de punto a punto. Revisarlo, ¿no? De punto a punto. Acá la oreja, de punto a punto. ¿Dónde estaría la otra oreja? Yo creo que por acá. Entonces, estos puntos de simetría son importantísimos y no los dejemos pasar de largo. Por ejemplo, acá ven este ángulo del maxilar. De un lado y de otro debe estar coordinado. Son importantes como para anotarlos. Ahora sí. Ahora sí me despido, queridos amigos. Este ha sido el profesor Gustavo desde el canal de Arte Figura. Hasta luego.